¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Miren quién está aquí. Alexa. Esta es la bebé de Flo. Flo, cuéntanos quién es. Mi hija, temporaria. Por dos días. Tiene una hija por dos días que le dieron en el colegio. Que literalmente llora cuando tiene hambre. O cuando hay que cambiarle pañal. O qué más. ¿Qué otra razón llora? A cuando quieren que le muevan. Y ahora se está quejando, no sé por qué. Como que escuchen, escuchen. Pero no entiendo qué quiere. Porque solo se está quejando así. Pero bueno. Pensé que sería divertido mostrarles un poco de la Flo cuidando a su bebé. Y también hacer un mini vlog del día mañana y viernes. Estoy de vacaciones, aunque no parece. Porque siento que he estado haciendo full cosas. Pero igual. Justo mañana vienen unas amigas a ver películas. Me voy al pádel. Así que vamos a ver a la Flo recibir un premio. Y al parecer tenemos que estar con esta bebé en el público. Y no sé cómo lo voy a hacer. Porque se ponen a llorar con el público. O sea, con la gente al lado mío. Y yo con un bebé falso. Mejor te dejamos en la casa. No. Pero bueno. Entonces, igual ahora es de noche. Así que ya me voy a ir a dormir. Y si pasa algo interesante, les muestro en la noche. Buenos días. ¿Cómo están? Anoche dormimos mal. El bebé de Flo lloró toda la noche. Y Lulu, que supone que iba a dormir conmigo para que no... Porque Lulu se pone nerviosa cuando llora el bebé. No sé por qué. Como que creo que piensa que de verdad. No sé. Pero bueno. La cosa es que Lulu dormía conmigo. Supone que estaba ahí durmiendo. Y al final, cada vez que lloraba la bebé, Lulu se iba corriendo a ver. Y como Lulu se va a abrir puertas, fue horrible. Así que no dormí muy bien. Pero bueno. Vamos a hacer la cama y a desayunar. Y me voy a jugar pádel. Hoy día cambié la clase de pádel por la de la mañana. Porque no canso de ir a la de la tarde. Por esa ceremonia que les había dicho de Flo. Así que vamos a hacer la cama. Estoy amando hacer este tocino crujiente. Que literal solo es cortar el tocino. Y ni siquiera... No le pongo aceite ni nada. Sino que sale el propio aceite del tocino. Y lo dejo acá hasta que esté súper duro. Y después le pongo encima de mi pan. ¡Hola! Acabo de llegar de mi clase de pádel. Y en verdad estuvo cansadísima. Estoy toda sudada. Así que me voy a duchar rapidísimo. Y vamos a ponernos a cocinar. Tengo que hacer recetas hoy. Voy a hacer unas donuts de zanahoria. Y también voy a hacer un... O sea, de almuerzo vamos a almorzar como que burritos. Así que voy a grabar eso. Para mostrar como que como... Armo mi burrito. Y... Básicamente eso. Y después me voy en la tarde a tomar café con mi amiga. Vamos al evento de Flo. Y después vamos a ver si vienen unas amigas a dormir. Pero bueno, vamos a ir viendo. Así que ahora sí me voy a duchar. ¿Qué es lo que me va a hacer? Cuando... ¡Muente! ¿Qué es lo que me va a hacer? ¡Muente! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, no les grabé el almuerzo. Pero acá les voy a mostrar un videito Porque lo estaba grabando para hacer un reel Así que acá les muestro el videito Está delicioso, ¿verdad? Creo que es una de las comidas más fáciles Más rápidas de hacer Así que me encanta y estoy full Así que ahora sí me voy a tomar un cafecito con mi amiga Y después vamos a lo de flow Pero bueno, me arreglé un poquito Me puse maquillaje Y ahora nos vamos Ahí está Pepe Me da vergüenza que grabe en su colegio Pero estamos en el colegio de flow Vamos a un evento ahora Bueno, me volví al carro porque Necesitamos la luz Me volví al carro porque me estaba congelando Y al parecer solo los estudiantes pueden entrar por ahora Así que me volví al carro Justo les mostré ahí que hay un niñito Había un niño también con bebé O sea, la flor no es la única que trajo el bebé Entonces me pareció tan chistoso que todos andan con sus bebés Padres responsables aquí Pero bueno, acá estamos El cafecito con mi amiga estuvo muy rico En verdad yo me tomo un té A veces me tomo un café Pero la verdad es que Ahora A veces me da Muy pocas veces me dan ganas de un café Más tengo ganas de un té Y nos comimos un dulcecito Así que eso Y ahora Voy a esperar hasta que Flor me diga que tengo que entrar Y ahí entro Así que eso Al final Solo voy a hacer el slip over con Michelle Porque No alcanzaron a llegar mis otros amiguis Así que Solo vamos a hacer Michelle y yo Una pijamada Con películas Y comida rica Ya me salió un poco antes Porque ya me han dado un vlog Y acá tengo un pijacito El piso de mi amiga ¡Ale! ¡Cóquen! 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 ¿Ya paró? Sí No, ya está bien Si se puso a llorar Tuvo una pequeña crisis Cuando llegamos Pero ahora está bien Se puso a llorar ¿Se puso a llorar? No, no, no ¿En serio? ¿En serio? Sí ¡No! 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 ¡No, Lulu! ¡No, la cabeza! ¡Ay! ¡Ay, la c***! ¡Hole! Acá está Michelle Vamos a ir a jugar Padel ¡Yay! ¡Ale, Lulu! ¿Qué fue? Ahí están las palas Y no grabamos Pero sí jugamos Les prometemos ¡Yay! Yo gané No, mentira No, no contamos No, no contamos Les he grabado Como que todo seguido Porque como que me olvido A veces Y he estado como saliendo Y como que no No les he grabado Pero hoy día ya es Sábado Y estoy Salí de mi casa Y ahora Me iba a ir A desayunar A un lugar Por aquí Super cute Al Cedar Coffee Ya creo que ya lo conocen Ya lo han visto Así que voy a desayunar ahí Y después me juntar con Michelle Va a ir para que Hagamos todos los deberes Que tenemos que hacer Porque a pesar de que Esta semana fue vacaciones Literal siento que No tuve vacaciones Como que tengo demasiados Deberes que no he hecho Y como que No sé Siento que en verdad Al final No tuve vacaciones Pero bueno Vamos a ir a trabajar Y comernos una tortilla de verde O algo así Super rico No tuve vacaciones 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 No tuve vacaciones